Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en esta tierra lejana Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Buen día amigos, Cambia todo, cambia Otro nuevo programa de Algo cambió de la historia Y hoy algo distinto, algo, ¿cómo les puedo decir? De festejo Nos pasamos este año de festejo en festejo ¿Por qué? Porque hoy cumplimos tres años al aire en esta radio Radio Signo 92.5 con nuestro programa Realmente tres años que parece mentira que hayan pasado Muchas cosas, muchas personalidades Muchos amigos Y como a veces digo, ¿no? Esta gran familia que es Radio Signos Realmente nos llena de orgullo poder estar con todos ustedes Estar en esta radio Porque hace muy poquitito habíamos festejado los 150 programas Hace muy poquitito Tilde Burlón cumplió los 100 programas en esta radio Y los dos años de transmisión Lleva un tango en el alma El programa que recién acaba de terminar también cumplió 100 programas al aire Realmente son cosas lindas, ¿no? Que prácticamente nos juntamos O empezamos todos juntos en esta radio Sinceramente, gracias Lucas Y bienvenido nuevamente Después de tus vacaciones, merecidas vacaciones Si bien no trajiste el dorado que prometiste ahí Según acá los chicos José está muy ofendido Pero bueno No, realmente, realmente nos sentimos muy contentos En poder estar con todos ustedes Nosotros de este lado del micrófono Y ustedes de ese lado del dial Y realmente muy, pero muy contentos Bueno, vamos a empezar el programa como siempre Agradeciendo, agradeciendo al Centro de Guía de Turismo de Vicente López Por la presencia que tiene siempre en este programa Y por la difusión de todo lo que hace A través de lo que son sus guiados Hoy creo que vamos a tener una comunicación Y nos van a contar un poquitito Sobre el guiado que tenemos para este fin de semana Este fin de semana que es muy importante Muy importante por muchas cosas Primero, porque 8 de marzo Se festeja el Día Internacional de la Mujer Nosotros como Centro de Investigación Histórica Ya que soy el presidente del Centro de Investigación Histórica Cumplimos un año de haber inaugurado nuestra sede No el Centro de Investigación Porque ya va a cumplir 3 años también Sino nuestra sede La sede propia Que queda en Rawson 2855 En Olivos Y bueno, se cumplen un montón de cosas Y justamente el Centro de Guía va a hacer una actividad Relacionada a este día tan importante Que es el Día Internacional de la Mujer También vale la importancia Comentar el furcio Para ponerle un nombre a lo que pasó Con el Día Internacional de la Mujer Ayer a través de la Secretaría de Cultura y Turismo De la Municipalidad de Vicente López Cuando realmente una barbaridad Quisieron homenajear a Eva Braun Como una mujer distinguida en la historia Señor Stafolani Tratemos de apuntar un poquito mejor O aprender un poco de historia Porque Eva Braun únicamente fue la amante De un dictador, de un tirano Y no ponerla al mismo nivel De una señora Polémica Pero sí reconocida Como es Eva Duarte Realmente Dolió A los que conocemos la historia Dolió a la gente Que tenemos un respeto A esas ciertas personas Y dolió Porque Estaban queriendo homenajear A una persona Que no tiene historia Que no se puede contar la historia Quizás Se puede contar una historia Como diamante de Pero no es una historia Lógica De poder Llevar Y más en un día Como el Día Internacional de la Mujer Realmente Una vergüenza Un dolor muy grande Para Todos nosotros Para la gente de Vicente López Si bien el señor Intendente Salió a pedir disculpas Como corresponde Creo que No el Intendente Tenía que haber salido Solo a pedir disculpas Sino el Secretario De Cultura y Turismo De la Municipalidad El señor Estafolani Tendría que tener La delicadeza De hacer un comunicado Pidiendo disculpas Por lo que él hizo O por lo que quiso hacer Porque no se realizó Bueno Perdón Por este Este comentario Pero lo tenía que hacer Tenemos alguien En el teléfono Hola Ah si Buenas tardes Guillermo ¿Cómo estás Adelardito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mirá Gracias a Dios Muy bien Apagando velitas Seguís apagando velitas Seguimos apagando velitas Seguimos festejando Seguimos disfrutando Con los oyentes Todas estas cositas Que se van sumando ¿No? Bueno Bueno Me alegro mucho Son tres años con ustedes Y realmente Felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias No Te quería comentar A partir A raíz de lo que estabas Comentando De lo que La actividad nuestra Este sábado Correcto Contanos un poquito Este año La vamos a encarar En forma distinta No como visita guiada Sino como clase abierta Ajá Y este La vamos a hacer En la forrajería De la familia García En la calle José María Paz A mil quinientos ochenta y cuatro De Florida José María Paz Mil quinientos ochenta y cuatro Mil quinientos ochenta y cuatro Correcto De Florida La clase abierta Va Este El tema es Las mujeres en el partido de Vicente López Ah mira que bueno Y la La excusa Digamos O el motivo Que origina Esa Esa clase abierta Es que Ese mismo día Se conmemora El día Internacional De la mujer No es acá Solo en nuestro país Sino que es una declaración De las Naciones Unidas Del año mil novecientos setenta y cinco Ah barba No tenemos ninguna Eva Brown ¿No? En las calles nuestras ¿No? Que yo sepa no No sé Es un chas Creo que no Un chasquirrín Creo que no No, no, no Seguro que no No te podía aseverar Pero lo que yo conozco no No, yo lo aseguro que no ¿Cómo? Yo aseguro que no Bueno, bueno Este Bueno Contanos en qué horario es Bueno La actividad Comienza a las diecisiete horas Ajá Y bueno Por gentileza de la De la dueña de casa La profesora Margarita Larañé Tenemos ese Ese espacio Para desarrollar La clase abierta Perfecto Se van a Homenajear A las Las mujeres Que Tienen Su nombre En el nomenclador Municipal De las calles Y algunas otras Que tuvieron Destacada actuación En Vicente López Y no figuran En el nomenclador Y te nombro dos Que se me ocurre En el momento La doctora Julieta Lanteri Que creo que fue La cuarta médica Recibida acá En el país Y Que tenía sus consultorios En Florida Este Y Otra persona Destacada Fue la señora Petrona Carrizo De Gandulfo Correcto La famosa Economa Y una de las personas Que tampoco nos pueden Y muchas otras Que ahora en este momento Se me escapan a la memoria Claro Te voy a hacer Recordar un poquito Una persona Que también creo Que tenemos que tener Siempre en cuenta Que fue una de las primeras maestras Que tuvo el partido Amalia Puchio Correcto Exacto Cuyos restos descansan En el cementerio Vicente López Correcto Bueno Esa era la actividad nuestra De este sábado Bueno Te agradezco muchísimo Repito entonces No es una visita guiada A pie Como la hacíamos En estos años últimos Sino Como una clase abierta En un espacio Gentilmente cedido Por la profesora Repetimos la dirección Para que la gente sepa La dirección es José María Paz Correcto 1584 ¿Y a qué hora? Casi esquina Arenales Es entre San Martín Y Arenales Correcto Más cerca de Arenales ¿Y a qué hora nos encontramos? Y a las 17 horas 17 horas En José María Paz Ahí estaremos Para poder compartir Con todos ustedes Bueno Los esperamos con mucho gusto Te agradezco muchísimo Nuevamente felicitaciones Y un abrazo Para vos y tu audiencia Muchas gracias Edgardo Igualmente para todos los días Hasta luego Bueno ha sido Edgardo Españolo Que nos invita A esta charla Abierta En la Forrejería García Para el día sábado Día Internacional de la Mujer Realmente Hermoso Esperemos poder Disfrutar Con todos ustedes Ese día Y esa Linda Actividad 20 Adentro Para que quiero vivir Con el corazón desecho Para que quiero la vida Después de lo que me has hecho Yo te di mi corazón Vos el tuyo Seguí guitarra Seguí Seguí como yo Llorando Compañera La muerte La muerte Seguí mi alma Consolar No es tu suelo Ya lo sé Para que quiero buscarlo Donde se ya tengo El alma Que no quisiera lograr Cantándome pasaré Muy triste Esta chacarera Puedo hacer que vos Te acuerdes En el momento Que muera Seguí guitarra Seguí Renda por lo que me hiciste Rajeando toda la noche La chacarera Bueno Con el fondo De los chalchaleros Que va a ser El conjunto Homenaje Que vamos a tener hoy Desde ya Bueno Le queremos dar las gracias A la licenciada María Estela Fariní De Recursos Humanos Más Humanos Que sale Por esta Radio Los días Miércoles De 12 a 13 horas La felicitación Que nos da Por los 3 años En el aire Gracias María Estela Una colega Que realmente Hay que escuchar Porque Toma o trata Esa necesidad Laboral Que tenemos Todos los argentinos De una forma Muy especial Y tiene un programa Pero muy Pero muy lindo Y muy llevadero Que es lo más importante Porque hacer un programa Lo podemos hacer cualquiera Pero que sea llevadero Que sea Continuo Que tenga Argumentos Que tenga Preparación Que tenga fondo Y principalmente Que nos dé La posibilidad La posibilidad De conseguir un trabajo No se consigue En muchos lados Gracias María Estela Por haber estado O por habernos llamado Bueno También queremos Agradecer Al Centro de Investigación Histórica Por haber estado Siempre Con nosotros Y por estar Trabajando Junto a nosotros Ya que es parte De esta radio Vamos a empezar A hablar un poquito Sobre esta historia De este conjunto Los chalchaleros Uno de los conjuntos Más antiguos Que tenemos Y que está en vigencia Hasta el día de hoy Una noche De 1948 Víctor José Zambrán Cocho Y Carlos Franco Sosa El Pelusa Que formaban Un dúo Al igual que Aldo Sarabia El Chivo Y Juan Carlos Sarabia El Gordo Se reúnen Y deciden Agruparse El seudónimo Que eligen Fue los chalchaleros El nombre Chalchalero Surge De trucho También significa Vanidoso Ya que en sus principios Los chalchaleros No eran tan Expertos Con la guitarra A su vez Chalchalero Es el Sobrenombre Del sorsal Pájaro Que come Los frutos Del árbol Llamado Chalchal Su debut Fue en Salta Un 16 de junio De 1948 En el teatro Alberdi Al estado Pero completo Un primer Una primera presentación Que realmente Empezó a marcar historia Sonaron los primeros acordes De la zamba del grillo Era el principio De esta leyenda Esta leyenda Que son los chalchaleros Inmediatamente El conjunto Comenzó A adquirir Mayor popularidad En la provincia Gracias Al sistemático Interpretación De cada uno De sus temas Entre Los temas Más Conocidos Lloraré Que fue su primera grabación El cocherito Ambos autores anónimos El arrero va De Atahualpa Yupanqui Para comentar O nombrar Algunos De esos temas Todo cambia Al mismo tiempo Pero Luego Por allá Por 1950 Con el La composición De Yo vendo unos ojos Negros Cambia totalmente Su forma De De canto Las canciones Ahora Eran cantadas Por uno De ellos El primero Juan Carlos Arabia Y los otros Acompañaban En fragmentos Y especialmente Los estribillos Y en el coro En ese año Obtuvieron Su primer premio Con el concurso Al canto Nacional Organizado Por la Secretaría Y Cultura De Córdoba Durante sus primeros años Los chachaleros Fueron cambiando De integrantes Por diversos motivos Algunos Por tener Un mejor trabajo Y otros Por seguir Sus estudios En 1953 Como productor De esto Cambia Sus integrantes Y se incorpora Enrique Cabeza Este gran músico Le dio El sonido A los chachaleros Una armonía Más pura Una guitarra Más afinada Logrando Un estilo De ahí En adelante Mucho más típico El Cabeza Fue quien Construyera El tema Zamba De los chachaleros Hecho Sin palabras Sin música Sin instrumentos Basado en silbidos Y tarareos Luego de 5 años De trabajo Se transforma En el himno Del grupo Con la letra De Jaime Dávalos Había llegado El momento De conciliación De encuentro Pero antes De seguir Con esto Vamos a Tenemos a alguien En el aire Hola Hola Guillermo ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué tal Graciela? Bien Mirá Bueno Yo en nombre De la comisión Del centro De investigación Histórica Te queríamos felicitar Por los 3 años De radio Bueno Te agradezco muchísimo Que lo has hecho Que lo has hecho También Y esperamos Seguir disfrutándolo Bueno Gracias Graciela Gracias siempre Por estar Por escucharnos Son la vicepresidenta Del centro De investigación Histórica Y gracias Por estar Con nosotros En un día Tan especial Como es este Con 3 años En el aire Y quiero que hagas Extensivo El saludo A todos Los de la radio Porque Son todos divinos Y a Lucas El de la sonrisa Hermosa Bueno Te agradezco muchísimo Acá se me puso Colorado Lucas Bueno Gracias Graciela Bueno Al contrario Un beso Guillermo Chao Hasta luego Tenemos a alguien más En el aire Hola Hola Si Si Esa voz la conozco ¿Cómo estás? Tanto tiempo Tanto tiempo Que nos hablamos Eleonora de Minneapolis Que ya no sos más de Minneapolis No soy más de Minneapolis ¿Cómo estás Eleonora? Bien Acá estamos con los chicos Y bueno Queríamos saludarte En estos 3 años Bueno Gracias Para nosotros También fueron 3 años De compañía Sabes que estuvimos muy lejos Y bueno Era como estar cerquita de casa Teniéndote a vos Todos los jueves Bueno Te agradezco muchísimo Por llamar Principalmente Sabemos que estás Con varios Proyectos Por encarar Y bueno Esperemos que sean Todos para bien Y que Vos Conjuntamente Con tu marido Y los chicos Puedan encontrar Un lugar Un lugar En el mundo En esta nueva etapa Que les toca vivir ¿No? Contanos un poquito Acá te llamas ¿Quién está hablando? ¿Quién es ese? Pedrito Pedro ¿Cómo estás Pedrito? Bien Acá está mirando Una película Que nos representa bastante Que es Río Que es de una De una persona Vive en Minnesota Y se va a vivir a Brasil Ah mira vos Que bien Sí Me parece que le hicieron La película para ustedes Me parece que sí Perdón ¿La viste esa película Completa? Esta la vi varias veces Ya ¿Termina bien? Termina muy bien Ah bueno Me encanta Me encanta Entonces Contanos ¿Cuándo se van Para Brasil? Calculamos que Principios de Abril Si todo sale bien Ya Maxi está allá Trabajando Está allá trabajando Sí, sí Va de lunes a viernes Y los fines de semana Viene para acá Bueno Qué pobrecito La verdad que Hay que tener aguante Sí, la verdad Si no quiere hacer más nada Aviones, hoteles, nada No, me imagino Pobre Así que para Abril Van a estar allá Ya radicados Si Dios quiere Vamos a estar por allá Van a estar cerca del mundial Exacto Así que ahora no tenés excusa Para ir a visitarnos Y sí Voy a tener que ir a visitarlos Vamos a ir a hacer Un programa desde allá Y tratando Viste De informar un poquito Sobre el deporte ¿No? Tal cual Bueno, Ele Te agradezco muchísimo Esta llamada Y gracias por haberte acordado Y estar presente Un beso enorme Para vos Y para toda la producción De la radio Muchísimas gracias Un beso fuerte Para Pedrito Para Tiago Y para Maxi Muchas gracias Que lo tenemos trabajando Un beso, Ele Gracias Besote Bueno, seguimos Con esta leyenda De los chachaleros También en ese periodo Obtuvieron Hablando Estamos hablando De 1953 Obtuvieron el primer premio El premio Al extranjero De la canción Nativa Americana En la ciudad De Los Ángeles Estados Unidos En 1965 Los chachaleros Ya tenían Una identidad Predeterminada Y la mantendrían En el tiempo A pesar de las Modificaciones De algunos De algunas Voluntarias Y otras Imprevistas En 1961 Muere Aldo Sanabia En un accidente fatal En Río Gallegos Para su reemplazo Se convoca A Cocho Zambrano Que permanece En el conjunto Durante cinco años Hasta que lo suplenta O lo reemplaza Eduardo Polo Roldán En 1967 Y en el que va Ricardo Ábalos Dickey Quien habría entrado Quien se va Perdón Dickey Quien habría entrado En 1951 Y entra al grupo También Ricardo Francisco Figueroa Pancho El chaqueño Un amante Del chamamé Durante los años Por allá En la década Del 70 Los horizontes Musicales De los chalchaleros Se amplía enormemente Cuando interpretan Entre sus grandes éxitos Los chamamé Mercedita Y Chiquilín Gracias al crecimiento Y a la creatividad De cabeza Se incluyen Dos bombos Para tocar Zamba del regreso Lo que otorga A este Y a otros temas Una fuerza vital Allá por El 80 Entra Nuevamente Fuertemente Los protagonistas Éxitos como Zambita De patio y tierra El vals Plaza 9 de julio Y la zamba La guitarra perdida Marcaron nuevamente Su inolvidable Vigencia Allá en 1980 El destino Vuelve a golpear Y cabeza Y cabeza Y cabeza muere De cáncer A partir de allí Los chalchaleros O los chalcha Como se les decía Permanecen como un trío Como un símbolo De reverencia Y de respeto Y de respeto Hacia esa ausencia Tan importante Que causa el cabeza Pero en 1983 Facundo Sarabia Hijo de Juan Carlos Sarabia Marcado como sucesor Por el propio cabeza Antes de morir Se incorpora a la banda Este ingreso Redondió una nueva etapa De los chalchaleros Al abarcar nuevos temas Y una forma distinta La incorporación Y la interpretación De este nuevo integrante Llama un poco a la juventud A interiorizarse En lo que es el folclore Y los chalchaleros Lo convencen rápidamente De esa juventud Que el folclore No es solamente Para gente grande Al cumplir los 40 años Componen la hermosa zamba A los chalchas Creando un homenaje A los 10 chalchaleros Que pasaron en la historia De la banda Aldo Sarabia Polo Ramón Román, perdón Polo Román Pelusa Franco Sosa Juan Carlos Sarabia Pancho Figueroa Chango Sarabia Toledo Ernesto Cabeza Dicky Dávalos Cocho Sarabia Y Facundo Sarabia El más joven Después de grabar Durante casi 40 años En RCA Deciden cambiar de sello Discográfico Y pasan a microfón Antes de mudarse Graban un disco más El cual Ponen temas De su propia autoría Se llama Si de cantar se trata Y su éxito Es total Estuvo Seis meses Entre los primeros 15 discos Más vendidos En aquellos tiempos Tengo sido Temas Que hasta el día de hoy Se siguen escuchando De microfón Pasan a M&M Donde también Tuvieron problemas De contrato Esto Los decide A construir Su sello propio Y grabar Sus propios temas Así lo hicieron En la inolvidable Gira que realizaron Por toda Europa Y por parte Del Uruguay Estos discos Fueron presentados En el Teatro Colón A Sala Llena Como era costumbre Para festejar Sus 50 años De grabación Una recopilación Monumental De 5 discos Titulados Con justicia La leyenda Están Distribuidos Por D.B.N. Con canciones Grabadas A calidad digital Logrando Un mejor sonido Los chalchaleros Una leyenda Como ese Trabajo Que realizaron Hoy En este programa Homenajeamos De esta forma Música 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 Yo le canto desde aquí Esta samba Que una vez le prometí Zambita y ser la primera Pa' que se acuerde de mí Aunque yo estoy muy lejos Del pago donde nací Le juro mi mamá vieja Que yo de usted no me olvide Le juro mi mamá vieja Que yo de usted no me olvide Yo sé que por la noche Desde una estrella me mira Que se fue para el cielo Y mi alma yo Trae su fin Que se fue para el cielo Y mi alma yo Trae su fin Mamá vieja Yo le canto desde aquí Esta samba Que una vez le prometí Zambita y ser la primera Pa' que se acuerde de mí Bueno, bueno ¿Cómo andan, amigos? Eh, acá estamos Ya don Guillermo se fue un rato Ahí a tomar un café, ¿vieron? Porque hoy cumplió tres años Mirá vos, tres años Y parece, qué sé yo, que tiene un montón Acá quiero agradecerle también A Tilde Burlón Tilde Burlón nos manda un mensajito Que dice A los tres años de Algo ha cambiado la historia Felicitaciones Festejo juntos Con los dos años de Tilde Burlón Sí, señor Vamos, ahí Doña Mónica Doña Manu Y Mario El Mario Villalba, ¿vió? Ahí, gracias Gracias por habernos saludado Yo sé que Que todo esto Es por lo que hago yo No, no No por lo que hizo Guillermo Ni tampoco este Este otro de ahí Don Dañino Este que no vino Bueno, ya lo tengo alejado ya A este me parece que le voy a pegar el raje Porque esto no puede ser No puede ser que un día viene Que otro día no viene No, 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 no Así que acá como yo Conductor y Y preparando el programa Como he dicho ya En una oportunidad Que ahora lo puedo decir Porque no está aquí Don Guillermo Que vamos a cambiar el nombre Acá le vamos a poner Algo cambiando la historia Con Don Segundo Asombra Y sí, porque si no No tiene gusto esto Pero bueno A ver los burrumines Que se empiecen a preparar Porque vamos a contar Las efemérides Sí, le vamos a contar un poquito Agarren papel y lápiz Porque estas cosas Las tienen que anotar Tienen que empezar a conocer ¿Eh? Así que bueno Vamos a empezar Con el mes de marzo El primero de marzo En 1896 Naza en Rosario En la provincia de Santa Fe Acá No va cerca, vio Ahí donde está la bota Para los que no conocen Para los chicos, vio Para que Que pongan en la geografía también Porque nosotros acá Enseñamos de todo, vio Bueno El notable pintor Domingo Candy Ah, mira Candy Candy, Candy Ahí hay un producto Candy acá Que también sale Bueno, va Se le otorga El premio al doctor Agustín Palanza Falleció en París Allá en Francia Un 18 de noviembre De 1976 También un primero de marzo De 1901 Nace en Buenos Aires Enrique Santo Dicepol Amigo, poeta Periodista Cristiano Actor Dramaturgo Y autor de tangos Como Cambalache Que está La verdad que de moda Porque lo que dice Cambalache La verdad que es bárbaro esto Uno Y murió Allá en Buenos Aires Acá Acá no que allá En Buenos Aires Un 23 de diciembre De 1951 Así llegamos también A 1905 Nace en Buenos Aires El pintor Raúl Soldi Ah, este sí Decoró la cúpula Del Teatro Colón Allá la capilla De Gleu La provincia de Buenos Aires Es hermoso eso, loco La verdad que Algo lindo Y fallece en Buenos Aires Un 21 de abril De 1994 Y hasta ir al Al día 2 Acá me cayó Don Guillermo Porque parece que tiene Una llamada telefónica Don Guillermo Hágase cargo usted Porque la verdad que yo No ando bien con esto Hola ¿Con quién hablamos? Eugenia Hola Eugenia ¿Cómo estás? No, no, déjeme a mí Don Guillermo Yo hablo Yo hablo exactamente Con el señor No, sí, sí, sí Usted vaya a tomar el cafecito Termine el cafecito Que yo voy a hablar con la Eugenia ¿Cómo es eso de que Ahora arregla todo Segundo a sombra? Y bueno, lo que pasa que Bueno, no, pero Con la mejor productora Ah, sí Ah, bueno Yo acá las cosas Tengo acá los papeles Porque me los manda La productora ¿Vio? ¿Usted qué? ¿La productora? No, no, no Sí, algo así Ah, usted la productora Ah Una colaboradora Bueno, no Suerte que la tengo a mí No, pero usted Vaya pensando como productora A ver si podemos poner eso de Algo a cambiar la historia Con Don Segundo a sombra Podríamos hacer Sí, porque Podemos innovar y Y de paso Arreglamos entre nosotros dos Y los dejamos a los demás No, sí, porque El viejito este ya Se tiene que jubilar ya Y bueno Hace tres años Hay una posibilidad Que tenga una salida en algo Sí, pero hace tres años Que está acá en la radio Y ya Ya está hecho pelota Ah, sí Sí, usted no sabe cómo está Hoy se vino hasta con chancleta ¿Con chancleta? Para tanto Es una vergüenza Una vergüenza La verdad que Para mí Yo que me vengo de defrac Ah, defrac, claro Sí, sí, sí Yo acá vengo bien vestido Yo Aparte me pongo el clavel En el ojal, ¿vio? Porque Quiero que la gente De acá, las burruminas También Vaya Las chinas ahí Como le dicen, ¿no? Sí No, pero no las chinas De allá de China, ¿eh? Las chinas de acá Del campo Sí, sí, sí La gurisa La gurisa, eso Yo le quiero informar Porque usted Es mi trabajo Claro Hay que cuidarlo Cuente un poquito Doña Eugenia Y bueno Algo que estaba Bueno, que No estaba en la duda Y no Justamente Con Guillermo No se lo había comentado Ajá Diga, diga Me había equivocado Porque justamente Se habló del Este Del intendente Vicente López Ajá El señor Mauricio Macri Ah, le de Mauricio, no, perdón Jorge No, Jorge, Jorge ¿El Mauricio es de allá De la capital? No, estoy leyendo toda la historia Ah, qué bueno Con el primo, no con él Ajá Este Y bueno Ayer fue su cumpleaños No me digas Entonces Hay que Sí, hay que saludarlo Uy, qué regalo fue Que tuvo Más allá de Sí Del Del trago amargo Que estuvo Bueno, como regalo De cumpleaños Pero fue su cumpleaños Ah, mirá Lo sabíamos Sí Ay, feliz cumpleaños Señor jefe comunale Exactamente Sí, porque es el jefe comunale ese, ¿no? Sí, es el intendente Y bueno, es el jefe comunale Y después, bueno Otra Hay que mencionar también Un vecino Julio Boca Hoy cumpleaños ¿Qué? ¿Hincha de Boca? No, Julio Boca ¿Y qué hace? ¿Se canta? Bueno, es que no sabe nada No, yo Yo soy Del campo Sí, es del campo Pero usted tiene que estar al tanto De todos los temas Perdón, perdón Pero Ahí le voy a poner la taza ¿Sabe dónde vivía Julio Boca usted? Sí A ver, oiga En Munro Ay, me mató Aparte, si mira Si mira, este El Facebook Ahí lo va a tener ¿El Faceboque? Exacto El Faceboque Ajá, en el Faceboque Que me lo puso en el Faceboque Sí Ah, mira usted Sí Ah, mira acá está Julio Ah, ¿qué hace Julio? Tiene que mirar el Muro De ese encuentro Ah, este era el que bailaba, ¿no? Claro Sí, sí, pero no No era el Chúcaro No, no Este es Julio Boca Ah, bueno, este sí Pero no bailaba como el Chúcaro El Chúcaro sí El Chúcaro es otra cosa Ah, amigo, ¿cómo bailaba ese hombre? Claro, pues estamos hablando de Julio Boca Y bueno, pero el Chúcaro era también bueno Bueno, pero hoy es cumpleaños Julio Boca Bueno, sí, feliz cumpleaños Julio Boca Así que era de Murri ¿Y qué más sabe algo de este hombre? ¿De Julio Boca? Sí Sí que se ponía unos paltanocitos No, pero esas cosas no hay que contar La verdad que es medio feo, che Eso de que se pone eso todo ahí ajustado No, no, no es bueno Pero bailarín ¿Qué va a poner un chino? Pero bailarín Hay bailarines y bailarines Ahí lo teníamos Otra vez le volvieron Tenemos el Chúcaro que se ponía las bombachas Y no eran ajustadas Bueno Era esa grandota que linda Vio, que bailaban así Y andaba con los ponchos y todo eso Bueno, pero es otro estilo Ah, bueno, sí, un estilo medio Es diferente Sí, sí, eso de andar en puntita de pie A mí me llama un poquito la atención Vio, qué sé yo Son cosas que a mí mucho no me gustan Bueno, y después también Gabriel García Márquez Cumpleaños hoy Ah, ese es bueno Ah, ese lo ubica El que escribe Sí, sí, ese escribe Ese es un escribiente No, escribiente exactamente no Es un escritor Ese es el escribiente Sí, 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 sí Escribió muchas lindas cosas, ¿eh? Sí Sí, sí, no me acuerdo de ninguna Pero no importa Bueno Bueno, entonces yo le quería saludar A don Guillermo Pero bueno ¿Le hace llegar mi saludo? Sí, yo ahora le digo al viejito acá Que llamó la Eugenia Bueno Y cualquier cosita hablamos Pero Bueno Y yo le doy un consejo Don Eugenia Agarra el papel y lápiz Que ahora sigo con las efemiarides Sí Y que hay cosas lindas Para conocer, ¿eh? Bueno, bueno Yo lo sigo escuchando atentamente Un beso, ¿eh? Un beso, un beso Está luego, está luego Fíjense, señores oyentes Que ya le estoy Sarruchando el piso a estos dos, ¿eh? Porque esta es la productora, ¿viste? Y ya está hablando conmigo No quiere hablar con el otro Ah, ya lo tenemos Bueno, vamos al 2 de marzo 2 de marzo de 1521 Pedro del Castillo Funda la ciudad de Mendoza Ah, amigo Buen vino allá Ah, lindo Para hacer un asadito Con vino ahí, bueno Bueno, también en 1963 Muere el notable pintor Leonidas Gambartes Ah, amigo Mira vos Yo odía a Gambartes Pintor de cosas de América, ¿no? Nació en Rosario Provincia de Santa Fe Este Rosario Nace en todo ahí Qué bárbaro, che El 3 de febrero de 1909 Y llegamos así A un lunes 3 Lunes 3 carnaval ¡Ja! Qué bueno Recordá, ¿víos? Cuando se jugaba con el agua Y todo eso Y, bueno, están lindos los carnavales La verdad que este año Los carnavales acá de Vicente López Estuvieron buenos ahí en la costa Muy lindos La verdad que Ahí le saco el sombrero Don cumpleañero de ayer Sí, el jefe de Comuñal Sí, sí, sí Ahí a Don Jorge Le mando un saludo Y bueno, estuvo el carnaval La verdad que estuvo piola Ahí las carrozas Los tipos ahí chucutuntas Y con la espuma La guerra de espuma Y todo eso Lindo, lindo, lindo También en un 3 de marzo De 1857 Muere el almirante Brown Marino irlandera, ¿víos? Que sirvió en la causa patria Sí, a bordo de la fragata 25 de mayo Y otras navíos también Tuvo victorias Contra los realistas Ahí Martín García En la batalla de los pozos Juncal Un montón de batallas Sí, sí Nació en Irlanda Como dije Un 22 de junio De 1777 Lindo número 777 Bajó a la quinela Bueno, también en 1985 Día de la Confraternidad latinoamericana Amigo Y así llegamos al 4 Al 4 De 1911 Muere en Altamar El político Escritor Mariano Moreno Hizo falta Tanta agua Para apagar Tanto fuego Dijeron Fue activo secretario De la primera junta Gobierno Dirigió la Gaceta De Buenos Aires Fundó la Biblioteca Pública Hoy la Biblioteca Nacional Sí, la verdad Que bueno Nació en Buenos Aires Un 23 de septiembre De 1778 Un día después Del 77 Dice que le vamos a jugar A la quinela Bueno, también En 1875 Nace en Buenos Aires Otro escritor Diplomático Y juriconsulto Che Enrique Larreta Pero este no tiene nada que ver Con Larreta Que está ahora en el capital Ojo, eh No tiene nada que ver Porque este es de 1875 Debe ser un tatarañeto Este, qué sé yo Algo así De Larreta Autor de la famosa novela La Gloria de Don Ramiro Pero mira Que no voy a acordar Era de 1908 Bueno, algunos sí Gurrumines Vayan agarrando en la internet Y busquen esto, eh Para interiorizarse Sí, sí, sí La calle de la vida Y la muerte También hizo Eran poemas Bueno, en Buenos Aires Un 6 de julio De 1971 No, no, hace tanto Sí, hace mucho Pero no hace tanto Fue en esta Ahí, cerquita En 1901 Nace también en Buenos Aires El pintor Nora Borges ¿Saben quién era Nora Borges? Hermana De José Luis Borges Sí, sí, sí La verdad Que era una buena pintora La verdad Hizo muchas cosas Falleció El 20 de junio En 1998 Y así es Como llegamos también A 1865 La catedral de Buenos Aires ¿Vio? Esa que está ahí Frente a la Plaza de Mayo ¿Vio? Sí Se eleva al llango De iglesia metropolitana Amigo Porque ahí sí Tiene un montón De próceres Hay un montón De cosas lindas Para ir a repetir Bueno, en 1983 Muere en Buenos Aires El escritor Francisco García Jiménez Bueno, Boche Sí, también hizo letras Como la del barrio El barrio del pobre Alma en pena Bajo Belgrano Nació en Buenos Aires Un 22 de septiembre Un 22 de septiembre de 1899 ¿Viste? Ahí en la Rioja Ay, qué nombre El legislador político Juan B. González Actor de la tradición nacional Mis montañas Fábulas nativas Y un montón De cosas más Sí Fallece en Buenos Aires Un 21 de diciembre 1923 Y se conserva La casa De ahí De la Rioja Intacta está Está todo bárbaro Bueno, amigos Amigas Vamos a Otro tema musical ¿Qué le parece? ¿Eh? De nuevo estoy de vuelta Después de larga usés Igual que la cara Que azota el vendaval Y traigo mil canciones Como de mi casés Recuerdo de Jogón Que invitan a matear Y traigo mi canción Como leñita sé Recuerdo de Jogón Que invitan a matear Y vivíse tu rada A orillas del camino A donde los caminos Tejieron un altar Al pie del calicar La luna cuando pasa Te ino mi serenal La cresta del Sousa Al pie del calicar La luna cuando pasa Te ino mi serenal La cresta del Sousa Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra En mi oscuridad Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me des Ahí se va Bueno, acá estamos con el director De esta radio Radio Signo 92.5 Marcelo Rebocio ¿Cómo estás Marcelo? Que los cumpla Félix Que los cumpla Félix Que los cumpla algo ha cambiado Que los cumpla Félix Muchas gracias ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios Felicitaciones Gracias, gracias Tres años La verdad que Digo, la pucha El tiempo pasa El tiempo pasa La verdad que me parece mentira Y lo comentaba hoy, ¿no? Que este año Como siempre digo, ¿no? El Radio Signo 92.5 Es una gran familia Y este año Estamos de festejo en festejo Ya que festejó Tilde Burlón Sus dos años Y sus 100 programas Somos fiesteros Somos fiesteros Y nos gusta La verdad que nos gusta La verdad que lindo La verdad que muy lindo Nosotros comenzamos allá En esa galería Que ese desastre Que teníamos Pero una radio Que siempre tuvo corazón Y que nos brindó Corazón Y un espacio Para poder hacer Lo que nos gusta Sí, sí La verdad que sí Y cuando me dijiste Oye, vos estamos de festejo Tres años Y vos, la pelota Digo, ¿cómo pasó ya el tiempo? Y sobre todo Como te digo siempre Cuando uno hace las cosas Del corazón El tiempo se va mucho más rápido Totalmente Totalmente Me pasa a mí Que ahora el 27 Con mi programa Cumplo 12 años Y no lo puedo creer tampoco Digamos El tiempo está pasando De una manera A veces tan rápido Que cuando llegan Estas fechas Uno empieza A mirar para atrás La cantidad de programas Y la cantidad de semanas Que pasaron Porque por ahí Uno dice Tres años Sí, el número tres Es poco Pero Son más de 150 programas Son 158 programas Son 158 semanas Semanas Que pega más fuerte todavía Porque uno puede decir Sí, 158 programas Tres años Suena Sí, es mucho 158 Pero 158 semanas Te hace más ruido Y es lo que pasó Y es lo que está pasando Y la verdad Que te felicito Y bueno Hay que seguir Y hay que seguir cosechando Lo que va a ser el 2014 Totalmente Que va a traer Muchas más satisfacciones Y más cosas Que eso De eso No hay que salir Bueno, Marce Te agradezco muchísimo Esta pequeña introducción Porque realmente Sos el El que prepara todo esto Sos el jefe de la casa Como decimos Y un amigo Que nos abrió su corazón En su momento Nos abrió un espacio Y nos permite Hacer como dijimos antes Algo que nos gusta Seguro, seguro Así que bueno Nada Por muchos años más Y sé que tenés un llamado En línea Así que me voy a ir retirando Gracias, Marcelo No, por favor Un abrazo ¿Con quién estamos hablando? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? A ver Tenemos un problemita Vamos a ver si lo sabemos Bueno Vamos a ver si podemos Recuperar el llamado Y seguimos con esto Realmente lindo Son tres años Que estamos en el aire Este programa comenzó En su momento Como cambiemos algo Era un programa Más político Que otra cosa Estuvo tres meses En el aire Y de ahí Agarramos la batuta Nosotros E hicimos algo A cambiado la historia Vinculado Sobre la historia De Vicente López Sobre las entidades De bien público Que tiene Este querido Vicente López Y sobre las necesidades Que muchas veces Pasan Los vecinos Y Y estas cosas Que uno trata De realizar ¿No? Realmente Son tres años Que nos llena de orgullo Poder estar con todos ustedes Y Y estar Tenemos a alguien en línea Hola Hola Willy Buen día ¿Cómo anda Oscar? Muy bien Muy bien Felicitándolos Por los Tres años Así Pegados al fierrito Y dándonos Un mensaje De buena aventura Con la historia Con todo Con todo Que es tan necesario En estos momentos La verdad Que estos buenos vecinos Muchas veces Te hacen llegar Estos saludos Que realmente A uno Le llegan Hasta el alma ¿No? Porque Sí Y además Escúchame Ahí tenés que Poner El coprotagonista En primer plano También ¿Eh? Sí Decimos Que don Segundo Sombra Sombra Y es cierto Y lo que pasa Es que nosotros Estamos acá Hoy Ahí está Le damos Un pedacito Acá a don Guillermo Pero ahora Estamos agarrando La gatuta Nosotros Me parece muy bien Dos segundos Hay que hacerlo así Este Realmente Si no nos dan el lugar Este Meter la pata adentro No, no Ya estoy hablando Con la productora Ahí Así que ya estamos Metidos más a nosotros Y este día Que lo vamos a jubilar Ya Tres años Ya es mucho Ya es mucho No, no Ya no No, no Entonces Tenemos que jubilar A media Este A media Población De locutores Que siguen Haciendo los pierritos En algún lado Imaginate Marcelo Que va a cumplir 12 años de programa Sí, señor Ya lo tenemos re jubilado Al muchacho, ¿no? No, por favor Un tipo Joven Que le brotan Las ideas Y las realizaciones Sí, no La verdad que Así que Realmente Bueno Una radio Donde hay gente Que Tiene su Historia Tiene sus tiempos Y bueno Y lo disfrutamos Aseguido, ¿no? La verdad que sí Uno nuevo En la radio Pero bueno Poco a poco Va como Con la margarita Sacando los pétalos Y son casi todos buenos Como muchas veces Se dice, ¿no? Uno nuevo En la radio Pero uno que tiene Experiencia ya De radio Y eso es lo más Importante Que uno tiene Que tener Cuando está Haciendo algo Que le gusta No, y además Vamos a decirlo Willy Perdóname que te robo Un minutito más No, por favor Las radios Sonales Están haciendo Realmente Cultura Pero con Mayúsculas Así que Terminar Con el Con el Los multimiedos Como decimos Nosotros Totalmente Y recurrir a nuestras Radios Sonales Que están cubriendo El 33% Del espectro Totalmente Bueno, un abrazo Te agradezco muchísimo Muchas felicidades En este tercer año Muchísimas gracias Un abrazo Bueno, ha sido Oscar Uno de nuestros También queridos amigos De Radio Signo 92.5 Buenos vecinos Como siempre Pendiente De todos nosotros Pero bueno Nos toca Nos queda nada más Que un tema musical Y antes de poner el tema Ya nos despedimos Para que ustedes Se vayan Yendo con esos Esos Amigos Los chachaleros Que realmente hicieron tanto Y damos como También en el momento Que habló Eugenia Con Don Segundo A Sombra Un feliz cumpleaños A nuestro querido Julio Boca Que nace Un 6 de marzo De 1966 Acá en Munro Realmente Uno de las personas Que nos representan En el mundo Amigos Amigas Los dejo Con los chachaleros Y yo los espero El jueves que viene De 13 a 14 En esto que hemos A llamar Algo a cambiarlo De la historia Chao Hasta el jueves Canto que nace en mi salta Con changos amigos Con changos amigos En el nacional Pocho y pelusa En un dúo Aldo conmigo En la vieja ruta Fuimos formando Fuimos creando Un canto del corazón Los chachaleros Los chachaleros Nacimos Con un tarareo Murmullo y silba Aldo Sarabia Nos deja Y el chango Que trae Musica Se fue Se fue pelusa Ingresa Para empezar A volar Silencio Tan musical Creado Con timidez Fue su guitarra Fue su guitarra Que encendió el alma Y su nochera Nos dio Y en ella Te buscará Ernesto Cabezas Algún día pasó Pasan los años Cantando Nos deja Asambra No cansado De andar Y viene Un cafayateño Golpeando Su bombo Es polo Roma Para los Chalcha Que desde lejos Vibran Con este Cantar